15 fotografías hacen parte de la exposición Tras las nubes del fotógrafo santuariano Cristian Escobar, donde los visitantes podrán ver paisajes, nubes y retratos desde una perspectiva diferente. Bueno, la exposición tiene una serie llamada Trance, que consiste en unos paisajes y nubes del municipio del santuario. La verdad, pues, es un trabajo que llevo realizando hace más de un año ya, pues, cazando, pues, como esos momentos del atardecer, los colores, las texturas que generan, pues, las nubes en esos momentos, pues, finales del día. La exposición, que está ubicada en la Casa de la Cultura, exhibe nueve fotografías de paisajes y nubes y cuatro de retratos. La invitación es para apoyar estas iniciativas y a disfrutar la fotografía. La invitación es como para que la gente venga a sumergirse dentro de esos paisajes y dentro de la fotografía, para que encuentre, pues, como también algo dentro de ellos mismos. La exposición inició el 22 de septiembre y estará abierta al público hasta el próximo 9 de octubre.